¡Para bailar escuchando con un copenal! ¡El belgazo de este piquito! Cuando vaya por los botes, entre la maleza, es un barrio chere, kere, kere, kere No le tengas miedo, no le haces conmigo, es un barrio chere, kere, kere, kere ¡Sipi, sipi, sipi, sipitín! Lleva un sombrero, cascabelero, come guineas, vinceanas y en mi Tira piedritas a las señoritas, come este lisa y el bien infantil ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bailamos y pote! ¡Venita que vamos a mover con chumbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!